Y la OEA que en manos de Luis Almagro pretendía ser una institución que recuperaría confianza y seguridad, pues ha perdido mucho en estos días. Sin embargo me queda, Alan, una frase que dijo el canciller de México, Videgaray, que fue el anfitrión en este caso de la Asamblea General de la OEA. Él dice que había países que habían comprometido su respaldo a la resolución sobre Venezuela, que iba a salir, pero que al final se retractaron. ¿Le dieron petróleo? Eso es lo que él insinuó. Él insinuó que hubo mucho dinero de por medio en este momento y que por eso no se consiguió los, creo que eran 23 votos los que, solo 18 consiguieron. Bueno, aún así, Alan, los que finalmente terminaron respaldando a Maduro en la Asamblea General de la OEA son los que reciben petróleo venezolano. Y son aquellos dirigentes que reciben dinero directo, ilegal, para sus campañas políticas o para su beneficio personal. Claramente aquí ha habido un enorme soborno que se mantiene y que consigue lealtades en América Latina. No quiere decir, Alan, de que los países que estaban patrocinando esta situación estén libres de pecado, del pecado de violar la Carta Democrática, del pecado de violar sus constituciones, del pecado de violar los derechos humanos, porque México no es un modelo de respeto a los derechos humanos como para que pueda reclamarle a otro. Bueno, vos sos violador de derechos humanos. Fíjate cómo se mueven las cosas, que en la semana en que van a Cancún a ver si pasa la resolución sobre la OEA, estalla el escándalo de que el presidente Peña Nieto se compró un programa, un software de vigilancia telefónica que se llama Pegaso, que es costosísimo y que lo está utilizando desde hace años para vigilar y escuchar a los periodistas políticos y cuánta persona sea de interés del Estado mexicano. O sea, México realmente en ese campo no tiene autoridad moral. Pero, Alan, Estados Unidos le acaban de dar una bofetada en la cara porque le están diciendo si Estados Unidos hubiese tomado las políticas de patrocinar a los países pobres de la región con petróleo barato, hoy no tendría este problema. Pero aprovecha la debilidad financiera y económica de muchos países de la región, la aprovecha Venezuela para su beneficio. Entonces ahí están las cosas. Pues el otro tiene dinero de sobra para hacer lo que está haciendo Maduro, pero no lo hace. Obama, cuando se reunió con los caribeños antes de salir de la presidencia, Alan, lo que le llegó a ofrecer fueron préstamos para que compraran petróleo en otro lado, o sea, le compraran el petróleo a ellos y que les iba a ayudar para que esos préstamos fueran en buenas condiciones. Pero de eso, a que Maduro les diga, aquí les va petróleo, la mitad me lo pagan en 90 días y el otro 50% echenle tierra, úsenlo ustedes, esos son otros 100 pesos. Claramente es una política corrupta, ya la hemos visto nosotros en el caso de Nicaragua, de Haití, de algunos países de América Latina, el petróleo venezolano en la forma en que se les dio ha fomentado la corrupción. El enriquecimiento ilícito de líderes políticos, de la formación de grupos económicos que al final están hoy trenzados con capitales legítimos en América Latina y eso ha arrastrado también al sector privado la corrupción. Pero al final, Alan, estos son los hechos, pues, no pudieron contra Venezuela y la OEA hizo un papel de fracaso enorme. A veces se me parece esto que está ocurriendo en Venezuela cuando miro el caso de la fiscal al juicio que le abrieron a los que atentaron contra Hitler. O sea, lastimosamente para mí lo que yo estoy observando en el caso de Venezuela es que este es un genocidio, pero un genocidio, digamos, encubierto y hay corresponsabilidad de los gobernantes de América Latina por no descubrirlo. Porque si vamos a hablar, digamos, de crímenes, todos los días están ocurriendo, están matando a la gente. Entonces nadie puede decir nada porque tiene la boca llena, Javier. O tiene la boca llena o tiene una cola larga que le pueden pisar. Entonces lo que ahí está pasando es lastimoso y estamos viendo cómo un pueblo se está desangrentando todos los días. Sí, van 70 y más de 70 muchachos muertos del lado que sean, Alan. Así es. Del lado que sean. Creo que ayer, pero un día de esto yo lo comparaba, aunque son cosas totalmente distintas con lo que ocurría en la época de Somoza aquí. Aquí aparecían los muchachos en la Cuesta del Plomo, aparecían muertos en los barrios orientales. Pero en esa época, hasta el padre Escoto fue la delegación de Panamá a denunciar. Ahora no, ahora todo se tapa. Sí. Como el gato. Exacto, exacto. Y aquí la OEA no se activó, Estados Unidos no pegó el brinco, sino hasta que mataron al periodista Billy Stewart, de una de las cadenas más importantes de los de Estados Unidos. Eso fue el detonante, ¿verdad? Y en Venezuela, pues, no ha ocurrido esto, pero ahora que Estados Unidos, sin necesidad de que maten a un periodista norteamericano, se levanta, golpea la mesa y dice, tenemos que parar lo que está ocurriendo en Venezuela, la mitad de América Latina se le voltea. Y lo curioso es que son islas angloparlantes, en donde Estados Unidos ha tenido una mayor influencia histórica que en el resto de la región, ¿verdad? Junto con los británicos, claro. Bueno, pero ¿cómo te vas a sentir seguro cuando te quieren poner un muro en la frontera mexicana y te quieren poner otro en Guatemala? Entonces, te están tratando mal y ahí está la respuesta. A ver, más allá de los dólares con que Maduro haya comprado a los gobiernitos estos de la pequeña isla, ¿cómo te vas a sentir bien con quien te mira con menos precios? Claro. Mira, Alan, esas son las cosas que a veces uno se pregunta, ¿cuánta falta hace la transparencia en Nicaragua? Chávez creó un programa para los pobres de Nueva York y creo que lo implementó en otras ciudades, ¿verdad? ¿Y notablemente la gente compraba más barato el petróleo en esas partes de Estados Unidos? Entonces, Chávez hizo mucha imagen, ¿verdad? Porque además lo hizo junto a miembros de la familia Kennedy, que fueron los que patrocinaron el programa. O sea, mira qué calidad de enlace, ¿no? Estaba hablando con una familia impecable en la opinión pública norteamericana que les dice, esto vale la pena. Y los Kennedy, pues, nunca han hecho una crítica de la dictadura en Venezuela y las cosas que ocurren. Pero fue notable que el petróleo que le vendían a esa gente era más barato. En las islas del Caribe entiendo, Alan, que el petróleo que les dan es más favorable en precio para... ¿Que aquí? Que aquí, en El Salvador, inclusive en las estaciones de gasolinería que maneja el FMLN, el producto es más barato que la competencia. La misma Puma que está aquí y otras empresas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aquí nos llevan a riado con los precios de la gasolina en los Estados Unidos y no vemos el resultado de ese beneficio? que se supone el... Aquí está Francisco Javier. Hola, bienvenido. ¿Cómo está? Ah, bueno. Bueno, en este caso, Alan, yo me pregunto, es cierto, durante años se utilizó las ganancias que dio el petróleo para dos cosas. Uno, para crear un emporio empresarial enorme bajo el control del sandinismo, pero también se utilizó para darle sin a la gente, comida y un montón de beneficios que, entre otras mentiras y realidades, pues lleva a decir que la pobreza ya no existe en Nicaragua. Pero el punto fundamental aquí es, si ese beneficio se mantiene hoy en día, ¿por qué no se está...? O sea, si el contrato petrolero se mantiene hoy en día, ¿por qué los beneficios se le están cortando a la gente? Porque ahora se le está vendiendo el paquete de zinc en mil pesos a la gente. ¿Por qué no se le sigue dando igual de barato? Eso es lo que me pregunto. Bueno. ¿Por qué la gasolina no es más barata, pues? Bueno, el petróleo está a 42 y fracción en estos momentos, con la tendencia a que baje de los 40 dólares y llegue a los 30. Pero aquí seguimos pagando el diésel y la gasolina y la energía como que el petróleo estuviera a 150 dólares. Sí. Entonces, yo lo que me figuro es que... El galón de super anda en 100 pesos y algo más. Y eso que esta semana... 120. Y eso que esta semana vamos a tener la rebaja, la tercera rebaja al hilo. Pero son pellejitos. Pellejitos. Por ejemplo, el diésel va a bajar un peso, un peso el litro. O sea, va a ser aproximadamente 3.80 el galón. Sí, pues, te ayuda, pues. Echa 5 galones y tenés ya para comprarte... Bueno, si las pizzas ahora ya cuestan 400 pesos, 500 pesos, pero 150 pesos te van a ayudar si vas al mercado y te compras 5 libras de arroz y 5 libras de frijoles. Mira, esto mantiene la tendencia a los precios altos. El queso, por ejemplo, no debía ni la leche estar tan caro. Aquí ha venido a corromper esta situación esta fábrica mexicana, LALAC. Totalmente. Lo que le dan a la gente es colorante con aceite vegetal y le dicen leche a eso. Entonces, a mí me parece, digamos, que la gente tiene que sacar su leche y irla a vender a los mercados. Me contaba hoy, Carlos Moreira, que en el mercado oriental hay alguien que deja con varias pichingas de leche, la lleva a las 6 de la mañana y cuando son las 7 y media no hay. Entonces, ese ejemplo lo deben de seguir todos, Javier, porque dan la leche a buen precio. ¿Verdad? Con todo y el problema del transporte que sigue siendo caro en Nicaragua. Pero este es un momento de darle una lección a este grupo mexicano explotador. Lo mismo en Costa Rica, ahí están teniendo problemas. Sí. Están teniendo problemas y ellos no reúnen siquiera la calidad, por ejemplo, que te da dos pinos. Yo creo que en el fondo, Alán, este es el momento que los productores de leche, los pinqueros, dejen de lloriquear y se pongan a trabajar. Ellos tienen razón. Alán, les están pagando a 8 pesos, 10 pesos el litro de leche, 20 pesos el galón. Pero a nosotros no nos rebajan, a los consumidores nuestros, no nos rebajan los 30 pesos, 28 pesos por litro. Que saquen su leche y le echan al mercado. Y que inviertan en una fábrica para maduración de quesos. Pueden poner varias. Alán, yo te digo, los mercados étnicos en los Estados Unidos están llenos de queso, queso dice salvadoreño, queso fresco salvadoreño, así dice. Queso frescal salvadoreño, ahí lo veo yo. O dice frijoles, seda, rojo seda de Honduras. Alán, si lo único que han hecho es comprar aquí el producto, limpiarlo un poco, meterlo en bolsa y tener la habilidad de llevarlo a los supermercados étnicos de los Estados Unidos. Pero ahí están, como marca hondureña y como marca salvadoreña. ¿Por qué son tan atrasados, digámoslo así? Nuestros productoras que no han logrado montar ni siquiera un matadero, un matadero que anda por los 20 millones de dólares, Alán, para que ellos puedan independizarse del cartel de los mataderos de Nicaragua, porque ese es otro cartel. Todos se ponen de acuerdo, ¿no? Y aquí nomás tenés al vecino que dicta la orden, a tanto vamos a comprar, porque ellos fijan los precios. El de Carrico. No compiten, ¿sí? Y eso en nuestras leyes está prohibido. Pero no hay aquí fuerza que pueda hacer que retroceda. Si ellos realmente, entre todos, porque son 60 mil, 80 mil, si todos pudieran poner 100 dólares, 200 dólares como capital semilla, les iría bien, construyendo ahí en Huaco, en el empalve de Huaco, un matadero. Si ellos, porque además tendrían financiamiento bancario, si ellos consiguen 6, 8 plantas para maduración de queso, y ya se ve el queso de aquí, Alán, otro gallo les cantara, pero no quieren dar el salto. Realmente... Es que ha sido fácil que les lleguen a traer la leche a donde ellos están. Y no se joden mucho. Sí, ahí en la propia puerta de la finca, ahí te pones con tus 6 pichingas y ahí pasa el camión y ya. Ah, pero claro, desde que aquí entraron los salvadoreños a comprar leche y queso para exportar a El Salvador, porque el queso, la leche nuestra es extraordinaria para pizza, en los Estados Unidos, y así se va, como queso para Estados Unidos, queso salvadoreño para Estados Unidos. Realmente, Alán, no entiendo por qué estos productores de leche no han montado su fábrica para agarrar ese queso y mandarlo directamente. Como la producción de energía, creo que se aprobó una ley, pero tenés que vendérsela a TSK testaferros españoles albaniza. O sea, no podemos poner tu propia planta y vender energía. Tenés que vendérsela a testaferros estos de España. Es un monopolio, y por eso nunca vamos a salir de ahí. Yo recuerdo una vez, estaba en la casa de mi hijo en Estados Unidos, y llegó una muchacha a ofrecer la venta de energía eólica, como un servicio, como quien te vende de puerta en puerta una libre queso. Y ella la estaba explicando porque la ciudad de Pittsburgh es una de las que más ha desarrollado la conciencia verde. O sea, la conciencia alrededor de que la ciudad hay que preservarla del cambio climático, etcétera. Y hay una grande mejora. Entonces, el precio de la energía eólica estaba un poco más arriba que la energía producida por fuentes atómicas o lo que sea. Y le preguntaba a la muchacha cuál era la reacción en la ciudad de la venta. Entonces, mucha gente ha decidido pagar un poco más al comprobar que viene de fuentes naturales y no de fuentes atómicas o que producen contaminación. En Nicaragua no podemos ni siquiera darnos el lujo porque aquí hay empresas que podrían perfectamente montar una empresa paralela a competir con Unión Fenosa. O ahora se llama TSK Melfosur. O cómo le decís vos. TSK Testaferros Españoles Almanes. Bueno, si realmente los nicaragüenses pudiésemos tener la capacidad de comprarle a otra planta, que son tan serios como cualquier otro. Por último, que lo haga Albaniza, pues. Y que monte una competencia sería bárbaro. Ahora, Alan, ya no estamos como en otros tiempos cuando o la energía era estatal en los tiempos de Tío Luz o cuando la energía era privada pero era insuficiente para abastecer el mercado. Ahora hay 2 kilovatios por cada uno de demanda. O sea, hay una reserva enorme. Entonces, que abran la competencia. Eso sería genial. Hombre, yo recuerdo un discurso de Somoza cuando dijo que se había descubierto algo mejor que el petróleo en Nicaragua, que era la energía de los volcanes. Sí. Se explotó un tiempo cuando tomó el poder el Frente Sandinista que derrocó a Somoza, vinieron los rusos, pero me han contado que los rusos malograron la maquinaria que había ahí. Totalmente, todo. Y ahora está produciendo, pero lo que produce es una nada. Los estudios indican que entre la energía de los ríos y la volcánica, Nicaragua está en capacidad de abastecer de energía toda Centroamérica. O sea, que si no tenemos más dinero y si no tenemos más fuerza para explotar lo que tenemos es porque queremos, porque no queremos, pues. Pero podemos vender la energía limpia a toda Centroamérica sin ningún problema. Pero por el monopolio, Javier, y el negocio. Monopolio, la poca mentalidad y la inseguridad. ¿Quién va a venir a meter aquí mil millones de dólares, Alan, sabiendo que el día de mañana puede haber un cambio de régimen, que las reglas no se respetan o simplemente que un huracán viene y te destruye? Somos un país muy inseguro desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, de la naturaleza. Y eso hace que a veces los inversionistas digan Nicaragua camina hoy bien porque Daniel Ortega es el que da la orden o te para o te detiene, ¿no? O te para o te empuja. Pero el día de mañana, ¿qué pasa? Bueno, pero ahí somos de la muerte, solo que Daniel se muera mientras Daniel esté todo estando mal. No, por eso, a eso me refiero. ¿Quién está dispuesto a meter? Bueno, aquí dos veces han ido. Aquí vino Carlos Slim en 2007, 2008. Un hombre que 350 millones de dólares es un pelo de la barba. Y le dijo al presidente Ortega, lo vino a saludar, y le dijo, yo me voy a meter a hacer una generadora eléctrica. Porque pocos saben que Carlos Slim no solo es uno de los millonarios más grandes del mundo por tecnología, por la empresa Claro, sino que es uno de los constructores más grandes del mundo. Ahorita ganó la concesión para construir el nuevo aeropuerto del Distrito Federal. Ya no es Distrito Federal. Ya no es Distrito Federal. La capital de México. La capital de México. Y además, en materia de energía, es uno de los más grandes del mundo. Pero Carlos Slim hace 10 años dijo esa promesa y no se metió. ¿Por qué? Porque él cuida los centavos. Un hombre que tiene 40 mil millones de dólares, 300 millones son centavos. Luego, Bayard Duarte apareció en una foto con él porque le fue a vender el proyecto de de Tumarín. Y a Ross no le vendió. Yo creo que ese más bien le tiene capacidad de venderle. Y Carlos Slim no ha comprado Tumarín. ¿Por qué? Porque no le ve viabilidad. ¿Por qué no le ve seguridad? Ese es un hombre que va a la fija. Y en México, probablemente él sabe que si hoy pierde el PAN, mañana vuelve el PRI o vuelve el PRD. No pasa nada. No pasa nada a él. Tal vez a otros. Pero a él no le va a pasar nada. Este es que para mí la única seguridad que miro es que Ortega está en el poder. Pero somos de la muerte. Y de los cambios sociales. Este país... Esto de tu muñado y la forma en que lo asesinaron me ha dejado reflexionando mucho. En cualquier momento nos vamos. Y te puede pasar algo. Finalmente, Alan, como último tema, esta semana la trinchera de la noticia publicó la información de que el representante de Estados Unidos en el Banco Mundial se había abstenido de votar por un préstamo para Nicaragua. Eso fue en el en el directorio del año perdón, del 14 de junio pasado. Efectivamente, el presidente del COSEP en una entrevista que tuvo esta semana confirmó de que Estados Unidos decidió no apoyar en ese préstamo a Nicaragua, lo que no había ocurrido en muchísimo tiempo. La embajada de Estados Unidos le hice la consulta y una funcionaria de la embajada de Estados Unidos también me respondió que era cierto. Pero no apoyó ni tampoco rechazó. pero ya es la primera señal porque NICAAC es la que obligaría al presidente de Estados Unidos a vetar todos los programas que todos los proyectos de préstamo de Nicaragua. Pero la administración Trump no ha necesitado NICAAC para mandar la primera señal. Esto, por supuesto, Alan, es una hablando de inseguridades. Eso pone inseguro a medio mundo porque el día que Estados Unidos diga no voy a aprobar más préstamo a Nicaragua aunque pase como ocurre en la OEA que tiene el 16% de las acciones en el Banco Mundial y creo que el 20% y algo en el BID. Aunque eso ocurra probablemente haya más votos suficientes como para que Nicaragua continúe aprobando más préstamo. Tiene Estados Unidos la capacidad de presionar en el Banco Mundial y en el BID para que otros países digan me sumo a Estados Unidos habría que verlo. Bueno, el que no prestaría es Estados Unidos. Exactamente. El que diría no voto en contra es Estados Unidos pero ¿quién garantiza que esos préstamos no van a pasar? Mientras esté Ortega. Mientras esté Ortega. La respuesta que me envió la oficina de prensa del Banco Mundial de Washington dice que este préstamo fue aprobado dice sin objeción. No quisieron decir y cuando yo insistí dijeron si usted quiere saber la posición del gobierno sino pregúntenle al gobierno de Estados Unidos. Esa falta de transparencia del Banco Mundial que tanta tontería habló durante muchos años sobre gobernabilidad democrática, sobre el condicionamiento de préstamos sólo aquellos países que respetan las constituciones. Toda esa hipocresía quedó atrás. Ahora ni siquiera son transparentes. Entonces eso me llevó a hacerle la pregunta a la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos me contestó ayer que efectivamente en este caso el gobierno de Estados Unidos votó en contra del proyecto de préstamo. Pero aclara no hay cambio en la política hasta ahora de Estados Unidos de tal manera que puede ser en mi interpretación que puede ser que el próximo préstamo también digan que no pero siempre habrá aunque se obtuvo esta vez hubo votos suficientes para que lo aprobaran. No sabemos qué va a ocurrir cuando llegue en ICAD pero puede ser que ocurra como en la OEA. Estados Unidos diga no apoyo este préstamo a Nicaragua porque hay una ley que me dice que no puedo pero 10 personas 10 representantes más van a decir si pasa el préstamo. Eso puede ocurrir. Bueno, ya bien lo sabe. Ya está en el... Hasta el lunes, pues. Hasta el lunes y feliz día, el padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!